El prófugo de la justicia salvadoreña, Norman Quijano, continúa asistiendo de forma virtual a sus actividades en el Parlasen, con sede en Guatemala. Así lo confirmó el diputado Carlos Hernández. Esto, a pesar de que es reclamado por los tribunales por haber negociado con grupos de pandillas a cambio de respaldo electoral. Eso que se realizó de desafuero en la Asamblea Legislativa estaba revestido de toda la legalidad porque nuestra constitución... El diputado del Parlamento Centroamericano, Carlos Hernández, habló sobre el caso de Norman Quijano, que fue desaforado el pasado mes de diciembre. Y deberá responder ante la justicia salvadoreña por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, por supuestamente negociar votos con las pandillas cuando fue candidato presidencial en 2014. El procedimiento se respetó el debido proceso en la Asamblea Legislativa. Nosotros, como diputados del Parlasen, estuvimos acompañando y siguiendo de cerca todas las sesiones que se tuvieron en la comisión de desafuero. La inmunidad constitucional al diputado del Parlamento Centroamericano fue retirada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa con 66 votos. No me llama la atención que fue notificado el Parlamento Centroamericano el 21 de diciembre de ese año, del 2021, justamente a las 11.16 horas, pero a la fecha, a este día, viernes 11 de febrero, no ha sido del conocimiento del Pleno del Parlamento Centroamericano. Los magistrados de la Cámara han comenzado a procesar a Quijano luego que el Ministerio Público presentara la acusación formal. Quijano continúa asistiendo a las comisiones y a las asambleas plenarias del Parlamento Centroamericano. Por supuesto que como nuevas ideas hemos sentado posturas sobre ello y hemos dicho que no podemos continuar trabajando con un diputado que ya ha sido desaforado. El Parlamento Centroamericano es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana SICA. La sede se encuentra ubicada en Guatemala. Y otros diputados que también tienen cuentas pendientes con la ley son José García y Gerardo Aguilar por el delito de cohecho impropio en perjuicio de la administración pública, luego de ser sorprendidos negociando con el operador político Roy García para dividir a la fracción de nuevas ideas a cambio de Dávidas. A los dos legisladores les fue eliminado el fuero constitucional en la sesión plenaria más reciente para que enfrenten el proceso como un ciudadano común en los tribunales. En el caso de Roy García tiene una orden de captura por el delito de cohecho activo al intentar sobornar a los diputados. Por el momento se desconoce su paradero. En más información, funcionarios de gobierno verificaron las obras de construcción de la sede policial del Cantón El Sonte en Chiltuipán, esto en el Departamento de la Libertad. Con esta nueva estación se fortalecerá la seguridad y la atención a los turistas nacionales y extranjeros. Una moderna sede policial está siendo construida en el Sonte del Departamento de la Libertad. Las autoridades de la Cartera de Justicia y Seguridad, Turismo y PNC recorrieron el lugar donde se realizan los trabajos que tendrán espacios de atención ciudadana y un sistema de videovigilancia con drones. Esta zona del municipio de Chiltuipán, en el litoral salvadoreño, es una de las que registra mayor flujo de turistas nacionales y extranjeros, a quienes se les garantizará la seguridad al llevar a cabo sus actividades. Con esta obra, que tendrá una inversión mayor a los 499.800 dólares, se pretende también beneficiar a más de 15.000 habitantes de la zona. Este proyecto contará además con una sala de control de videovigilancia, habitaciones de descanso para los agentes policiales, cancha deportiva con graderíos y un miradoro. El edificio será bioclimático, es decir, que contará con un sistema de reutilización de aguayuvias y energía solar, un sistema contra incendios y poseerá internet de alta velocidad. El ministro de Justicia y Seguridad destacó el avance que está teniendo la fase 2 del Plan Control Territorial, denominada Oportunidades. Con la ejecución de esta fase, se está previniendo la violencia generada por grupos de pandillas. El ministro Gustavo Villatoro señaló que la política de seguridad pública, impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, va por el camino de generar un ambiente de paz en las comunidades del país. En redes sociales, el funcionario expresó que con los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, Cubos, se fortalece el desarrollo integral de niños y jóvenes. El titular de la Cartera de Justicia y Seguridad resalta que el ser humano es el centro de las políticas de gobierno, ya que con el trabajo de la Dirección de Reconstrucción del Tejito Social, se está generando oportunidades de aprendizaje y esparcimiento para niños y jóvenes que se encuentran en zonas vulnerables y de alto riesgo por pandillas. Los cubos, que forman parte de la fase 2 del Plan Control Territorial, cuentan con infraestructura moderna que incluye biblioteca, talleres, videojuegos, entre otras herramientas. Algunos de estos Centros de Encuentro Juvenil beneficiarán a la Comunidad de Manuel en Santa Ana, Colonia Zacamil Mexicanos, Milagro de la Paz en San Miguel, Colonia Ibu en San Salvador, San José II en Soyapango, Valle Verde en Apopa, Santa Lucía y Lopango, Panchimalco, San Luis Talpa en La Paz, El Tamarindo en La Unión, entre otras. Estas herramientas permitirán la recuperación de estos espacios con los que se busca fomentar la paz y seguridad que la población merece, añadió el Ministro de Justicia y Seguridad Pública. El Plan Nacional de Bacheo inició el pasado 5 de enero, beneficiando municipios más poblados como San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Apopa, entre otros. Desde entonces, el trabajo territorial no se ha detenido hasta llegar a la segunda fase de este proyecto. Estamos lanzando el Plan Nacional de Bacheo y Recarpeteo en el municipio de Verapaz. La segunda fase del Plan Nacional de Bacheo, como parte de uno de los impulsos económicos lanzados por el presidente Nayib Bukele para generar empleo y dinamizar la economía que por décadas estuvo estancada, ya se ejecuta en el municipio de San José de Verapaz, departamento de San Vicente. Este Plan Nacional de Bacheo forma parte de la inversión histórica en obra pública. Es el primer impulso económico anunciado por nuestro presidente Nayib Bukele esta semana. En San José Verapaz, donde residen más de 7.200 habitantes, se utilizarán más de 13.000 metros cuadrados de asfalto, que mejorará la red vial, creará empleos y reactivará la economía basada en el cultivo de caña de azúcar, maíz, frijol y comercio en general. Quiero darles gracias al presidente Nayib Bukele por permitirnos a todas las alcaldías del país trabajar junto a él como gobierno. El mandatario ha explicado que la inversión total del primer impulso económico es de 1.510 millones de dólares e incluye 100 millones para el Plan Nacional de Bacheo, su exitosa estrategia que está recuperando aceleradamente la red vial de populosos municipios del país que nunca fueron una prioridad en el pasado. Somos el equipo de presidente, estamos de la mano con él, esperamos seguir trabajando estos tres años que estamos aquí. La segunda fase arrancó el pasado 2 de febrero y ha recuperado la red vial de municipios como Mexicanos, Zacatecoluca, Ilopango, Senzuntepeque y Tonacatepeque, entre otros. Ahora vamos a revisar las estadísticas sobre el proceso de inmunización en El Salvador. A la fecha se han aplicado 10.084.718 vacunas. De ese total, 4.535.903 corresponden a la primera dosis, 4.215.225 a la segunda aplicación y 1.306.242 al refuerzo de la tercera dosis. Recuerde que se encuentran habilitados más de 160 puntos de vacunación, además del centro del hospital El Salvador y los tres autoservicios. El gobierno del presidente Nayib Bukele realiza con éxito los tamizajes comunitarios para cortar la cadena del contagio del COVID-19 en el país. Esta vez las cabinas móviles se trasladaron hasta el Parque Central de Zacatecoluca, en el Departamento de La Paz. Haber tenido contacto con una persona con COVID-19 es una alerta para doña Dionisia, por eso decidió someterse a la prueba PCR. ¿Usted ha sentido síntomas o ha estado cerca de alguien? Sí, sí, cerca sí, pero síntomas yo no he sentido ninguno. Ah, y es mejor prevenir entonces. Ah, sí es, claro. Esta es una medida efectiva para detectar a tiempo la enfermedad y no continuar su transmisión en El Salvador. Me motivó porque soy maestra y trabajo con niños y he estado con gripe últimamente. Y es mejor prevenir. Así es, mejor prevenir, es lo mejor, la prevención. Los habitantes de Zacatecoluca y sus alrededores en el Departamento de La Paz aprovecharon para practicarse la prueba en las cabinas móviles del Ministerio de Salud que fueron instaladas en el Parque Central del municipio. Para uno estar seguro, para cuidar de su familia, sus hijos, más que todo, si uno ya anda más tranquilo, por decirlo así, sabiendo cómo anda. Pues para prevenir la enfermedad y para evitar contagiar a otras personas. Perdón. ¿Ha sentido síntomas o ha estado cerca de alguien positivo? No. El equipo interdisciplinario de contención epidemiológica realizó mil pruebas PCR en este punto de la zona paracentral del país para no permitir que el COVID-19 afecte a la población. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.